Durante varias semanas, El Salvador ha encabezado los titulares mundiales primordialmente por la inauguración de su centro de confinamiento, una megacárcel de máxima seguridad considerada la más grande de América Latina. La polémica crece luego de que, ante la ONU, el país presumiera ser el más seguro de Latinoamérica y lo mejor sin su intervención. Y es que con adeptos y detractores, el país centroamericano viene avanzando de ser el país más violento del mundo a alcanzar la cifra récord verificable de más de 300 días sin crímenes contra la vida. ¿Verdad o no? Los detalles a continuación. Recientemente la ministra de Relaciones Exteriores de El Salvador, Alexandra Gil, participó por medio de un mensaje en video en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Desde allí, la funcionaria defendió la campaña desarrollada en su país contra las bandas criminales. En ese contexto, Gil afirmó que el país centroamericano se ha convertido en el más seguro de América Latina y que ha dejado de estar en la lista de países más violentos del mundo, pasando con cifras verificables a ser el más seguro de América Latina gracias al Plan Control Territorial. La osada declaración levantó en el acto rechazo y polémica en la impopular organización y en sus miembros occidentales, manifiestamente irritados de que el cambio de estatus en la seguridad del país se esté gestando sin su acostumbrada e impositiva intervención. Como para acabar de alterar los ánimos de los ofendidos, la ministra defendió con vehemencia la política implementada por el presidente Bukele, asegurando que muchas voces, sin conocimiento ni fundamento, se han atrevido a ir en contra del inmenso esfuerzo de su país. Pese a las críticas infundadas, la funcionaria aseveró que el mejor indicador de que El Salvador se haya en la vía correcta es la aprobación de millones de salvadoreños de las medidas establecidas por el Ejecutivo para encarcelar y sacar de las comunidades a más de 64.000 delincuentes. Bajo tales parámetros, la funcionaria también manifestó que todas las decisiones ejecutadas por el gobierno salvadoreño han permitido devolver a los ciudadanos honrados y de bien las condiciones de paz y seguridad que mínimamente todo ser humano y colectivo de personas aspira a tener. Desde ese escenario, durante su intervención, Alexandra Hill también resaltó que con la llegada de Nayib Bukele a la presidencia en 2019, se habría iniciado en El Salvador un paulatino pero cierto proceso de transformación que ha tenido como estandarte el bienestar de la población. No obstante, advirtió la ministra, la política pública contra el crimen y la delincuencia adoptada durante el mandato de Bukele no ha estado exenta de críticas y múltiples denuncias por presuntos atropellos y vulneración de derechos humanos interpuestas, entre organizaciones humanitarias salvadoreñas. Y es que pese a todo, no puede pasar por alto que el país latinoamericano ya acumula una cifra récord de más de 300 días sin registrar homicidios. Sin embargo, como lo señala Hill, no han faltado las críticas baldías de la comunidad internacional, porque según ellos, se estén vulnerando los derechos humanos de algunas personas. Lo particular en todo esto es que los detractores de las medidas gubernamentales contra la delincuencia en El Salvador son aquellos mismos que con su doble rasero presumen de defender en Occidente, a su amaño eso sí, derechos fundamentales que deliberadamente vulneran en cualquier otra parte del planeta. En ese sentido, estos opositores cegados por prejuicios infundados tampoco aciertan a ver una segunda fase del plan de control de delincuencia que busca prevenir los delitos mediante medidas como la generación de oportunidades sociales para los jóvenes, aseguró la ministra salvadoreña. La canciller precisó que la tranquilidad, la paz y la esperanza han sido devueltas a la población tras eliminar las instituciones criminales que tanta sangre, dolor y luto causaron durante tres décadas consecutivas. Además, defendió el régimen de excepción aprobado por la Asamblea Nacional desde hace un año para apoyar la campaña. Por otra parte, Hill aseguró que el proceso de transformación llevado a cabo por el gobierno de Bukele tiene como estandarte el bienestar de la población y el fortalecimiento de la democracia, que durante décadas estuvo anclada por la inequidad, la exclusión y los privilegios de muy pocos. Es así que tras las declaraciones de la canciller salvadoreña, quien está en la cartera del Ministerio de Relaciones Exteriores desde 2019, Washington no tardó en decir que el gobierno de Bukele tendría la responsabilidad de garantizar la seguridad de la población, además de respetar los derechos humanos y el debido proceso. ¿Acaso ellos lo hacen cuando no los miran? Podría pensarse, como se insinuó anteriormente, que lo que más molesta al decadente hegemón y secuaces sea que, en poquísimo tiempo, El Salvador esté pasando de ser el país más peligroso del mundo a ser el país más seguro de América, como lo afirmó el propio Bukele hace pocos meses en su intervención ante la Asamblea General de la ONU. Contrario al concepto de derechos humanos que las potencias proclaman convenientemente, el mandatario salvadoreño aseveró ante las Naciones Unidas que su administración habría acabado con el crimen organizado y reivindicado el derecho de su nación y de su población a una auténtica libertad, priorizando derechos fundamentales de la población justa sobre los de los delincuentes. En aquel momento, el polémico y popular presidente, sin aludir a potencias en particular, lamentó que otras naciones a las que señaló como vecinos ricos le exigieran a El Salvador regresar a los años en que era conocida solamente por desgracias entre 1980 y 1992. En ese contexto, Bukele recalcó que el vecino rico no tenía autoridad para exigirle a su vecino pobre que regresara al pasado, reiterando además en lo obsoleto que a su parecer resulta la Asamblea General de la ONU, tal como hizo hace tres años cuando se tomó una selfie en el estrado. Así también el jefe de Estado se refirió en su mensaje a las críticas realizadas por la comunidad internacional al régimen de excepción que su gobierno implementó en El Salvador desde marzo de 2022, medida por la cual fueron restringidas ciertas garantías constitucionales, pero fueron arrestados más de 53.000 presuntos criminales, aumentando la percepción de seguridad. Fue así que pocos días después de anunciar su postulación a las elecciones de 2024, información que no resonó para nada en Washington, el político salvadoreño presumió de que su país pasó de ser desconocido para muchos o reconocido por las desgracias a ser conocido por las playas, el zarf, sus volcanes, su libertad financiera y su buen gobierno. Pero lo dicho no sería su estocada final al vigilante imperio. La última se dio cuando Nayib Bukele sentenció que era indispensable que los poderosos respetaran su libertad. En otras palabras, le dijo a la potencia del norte que dejara de entrometerse en asuntos ajenos para más bien ocuparse de los graves problemas que ellos mismos afrontan y que desentonan con su falaz narrativa sobre derechos humanos. Con todo, más allá de adeptos y detractores, es imprescindible que el país encuentre un equilibrio que permita a sus ciudadanos sostener la tranquilidad de la que gozan y restablecer los derechos suspendidos de quienes, por las mismas afirmaciones que detenta Bukele, tal vez no hallaron un sino más favorable que el de delinquir para sobrevivir en la selva que fue su país. Y es que al final de cuentas, superando el complejo de inferioridad padecido por su país tras un destino controlado por otro, al que también aludió el mandatario, es imperativo que sea el pueblo quien, en definitiva, asuma las riendas de su nuevo sino y no pare de exigir su soberanía individual y colectiva ante cualquier ente interno y externo que pretenda volver a desconectarla y pisotearla. Puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. Al nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchi Skapa, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar. Voz de la Patria Grande Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario,